Bienvenidos todos a este nuevo video. ¿Están listos para darle un giro divertido a tu rutina de ejercicios? En esta rutina descubrirás cómo la zumba puede ser la clave para mantenernos activos, saludables y llenos de energía. Independientemente de tu edad. Prepárate para moverte y disfrutar de la rutina de ejercicios diseñada para los adultos mayores para que los hagan a su ritmo, tiempo y capacidad física. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Grace. Los invito a que se suscriban a mi canal que se llama Vejez Activa y Divertida. Todos tienen que darle un clic en el botón de suscríbete. No olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones cuando suba un nuevo video. ¡Listos! Pues comencemos a realizar supa dorada. ¡Vengan chicos! ¡Levántense de su silla y vamos a comenzar a realizar esta zumba! Iniciamos haciendo respiraciones y comenzamos a movernos en el lugar. Ahora abre tus brazos en forma de escuadra y mueve tus piernas. ¡Vamos a empezar esta zumba! Abre y cierra al mismo tiempo que activamos esas piernas. Dina el movimiento de tus piernas y de tus brazos. Al mismo tiempo fortalece tu cuerpo. Ritmo y tiempo. Ahora cambiamos y nos movemos lateralmente. Mueve esas caderas de izquierda a derecha. Y mueve sus brazos lado a lado. ¡Muy bien chicos! Lo están haciendo muy bien. Ten atentos a los cambios. Ahora con el movimiento de caderas mueve tus brazos arriba, abajo, hacia el frente. ¡Ten! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Activen todo su cuerpo! ¡Diviértanse! ¡Sonrían! Ahora vemos los brazos hacia adentro y hacia afuera. ¡Mueve tus caderas! ¡Sigue el ritmo! Recuerden que no solamente con ver los ejercicios pueden mejorar su salud. Tienen que hacerlo. Así es que actívense junto conmigo. Y cambiamos el movimiento de los brazos. Ahora junta tus manos y llévalas a la altura de tu cara y muévete de un lado al otro. Recuerda que sin acción no hay reacción. ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el ritmo! Y coloca tus manos en tu cintura. ¡Muévete! ¡Muévete! Ahora coloca tu pierna derecha al frente en punta y muévela moviendo tu cadera y tu cintura, tu pierna y tus brazos en coordinación. Recuerda que el bailar también nos ayuda a reducir el estrés. Como verás, son ejercicios muy básicos y sencillos adaptados a las personas mayores para que los hagan a su ritmo, tiempo y capacidad física. Ahora cambiamos a la pierna contraria y muévela en punta. ¡Muévete tus brazos! ¿Quién dice que los adultos mayores no podemos hacer zumba? Además, hacer zumba también nos ayuda a coordinar nuestros movimientos y mejorar nuestro equilibrio. Y marchamos en el lugar. Mueve tus piernas, mueve tus brazos. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Actívense! Ahora cambia, abre un poco más tus piernas, mueve tus caderas y eleva y baja tus brazos. Como si quisieras volar. ¡Vamos! ¡Arriba y abajo! Fortalece todo tu cuerpo. Ordina tus movimientos, mejora tu equilibrio. Ahora cierra un poco tus piernas y muévete en el lugar. Coloca tus manos frente a tu cara y mueve tus brazos, tus codos. A tu ritmo. Caminando y mejorando. Ahora cambia, abre un poco tus piernas, mueve tus caderas y sube y baja tus brazos. Ahora mueve tu pierna derecha solamente. Y abre y cierra tus brazos. Como verás, son 20 minutos de zumba dorada. Así es que sígueme. ¡Actívate junto conmigo! Y cambia a pierna contraria. Abre y cierra. Muy bien chicos, lo están haciendo muy bien. Sonrean. Ahora, con tus piernas ligeramente abiertas, muévete, mueve tus brazos al frente y ya atrás. Los movimientos de zumba dorada ayudan a fortalecer y atonificar el cuerpo. Mejorando la fuerza y la estabilidad muscular, ayudando a prevenir las caídas y las lesiones. Ahora, abre y cierra tus brazos. Abre y cierra tus brazos. Y marchamos en nuestro lugar. Mueve tus brazos. Mueve tus piernas. Mueve tus brazos. Coloca la pierna derecha al frente y la otra atrás. Muévete al frente y atrás. Al mismo tiempo que eleva tus brazos y muévelos en forma lateral. Vamos, vamos. Coordina ese movimiento, ese cuerpo. Cambia la pierna contraria y hacemos el mismo movimiento. Mueve tus brazos. Ahora, nos movemos lateralmente. Mueve tus caderas. Mueve tus brazos. Siente la música y muévete al ritmo. Ahora, elevamos los brazos hacia el techo. Y cerramos las piernas ligeramente y nos movemos dando un paso lateral. Ahora, cerramos los brazos en forma de escuadra. Y nos movemos, caminamos en el sitio. Mueve tus brazos. Ahora, caminamos lateralmente dando un paso y movemos en un pie. Ahí ven esos brazos. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y con el mismo paso de piernas elevamos los brazos hacia el techo. Recuerda. Recuerda que los adultos mayores nos debemos de mover más y sentarnos menos. Así es que, activate y comparte. Ahora, cambia el movimiento de brazos. Chúbelos y bajalos llevándolos al centro. Mueve tus caderas, mueve tus piernas. Recuerda que al bailar también podemos mejorar nuestra forma de pensar. Podemos hacer procesamientos del baile. Así es que, muévete. Y nos movemos al frente y atrás esos brazos. Ahora, muévelos en el centro en forma lateral. Vamos, vamos, chicos. Lo están haciendo muy bien. Recuerden que son 20 minutos sin parar. Acá, con el mismo movimiento de pies, continúa moviendo tus brazos al frente y atrás. Mueve esas piernas, fortalécelas. Ahora, llevamos los brazos al centro y seguimos moviéndolos. Recuerda que en el baile, algunos movimientos son repetitivos. Así es que, continuamos. Ahora, mueve tus piernas y mueve tus brazos de arriba a abajo. Empuja hacia abajo, empuja. Ahora, elevamos los brazos al techo. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Ahora, lleva tus manos hacia abajo. Empuja con fuerza. Ya estamos en los últimos ejercicios de esta rutina de Zumba. Así es que, empieza a bajar la velocidad. No pares repentinamente. Y sigue moviéndote en tu lugar. Paso en movimiento, pero no pares. Y respiramos. Inhala tu nariz. Exhala tu boca. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Ahora, te dejo tres beneficios de hacer Zumba. Los movimientos de Zumba ayudan a fortalecer y tonificar el cuerpo, mejorando la fuerza y la estabilidad muscular, ayudando a prevenir caídas y lesiones. Dos. La Zumba ayuda en la estimulación mental, ya que al seguir los pasos de baile, podemos mantener el ritmo y estimular la mente. Tres. La Zumba promueve el bienestar emocional, liberando endorfinas, lo que ayuda a reducir el estrés y a mejorar nuestro estado de ánimo. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de esta rutina. Si te gustó, regálame un dedito arriba y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, para que te sigan llegando más de mis videos. Me encantaría saber cómo te sentiste al realizar esta rutina de Zumba. Déjame aquí tu comentario abajo. Y recuerda que al final de este video encontrarás más opciones de ejercicios para que sigas ejercitando. Así es que recuerda que adultos mayores, adultos mejores. Nos vemos en el próximo video. Bye. Vídeo. 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 Gracias por ver el video.